Como siempre, CBC, gracias Canal 6, gracias a ti Carlito por apoyar el talento, no solo el fútbol, no solo de repente el atletismo, sino que ahora esto que es el fisiculturismo que se está levantando cada día más en nuestro país. Bueno, Oscar Cacho, hoy por hoy, zombero, pero estamos incursionando en el fisiculturismo y como lo ha dicho nuestro presentador, ahora somos campeones, novato, campeón MECC y vamos a representar Honduras en Miami, vamos a representar en Florida lo que es el fisiculturismo hondureño. Nos vamos el 27, competimos el 28, 29. Este sábado, este sábado que viene, que es 15, vamos a estar en Tegucigalpa, también en el Copa Metal, es un campeonato, de repente, si nos va bien, vamos a estar en tu programa, Carlos, enseñándole al público, enseñándole a todos tus seguidores en redes sociales de que Oscar Cacho está aquí y viene con ganas, viene con todo para darle batalla a los prospectos. A las nuevas generaciones y también a los que ya han viajado y han representado a nuestro país. Para esta competencia a nivel internacional hay que tener todas las exigencias que da la competencia. Te quiero decir que mis días ahorita son bastante difíciles, difíciles digo porque es un régimen muy sacrificado desde la alimentación, desde la hidratación, desde la suplementación, no es fácil, no es fácil. Entonces, crea lo que tratamos con la familia de llevar las cosas lo más en paz posible porque ese es el apoyo que necesita el atleta hondureño, psicológicamente estar tranquilo y gracias a la gente que me ha apoyado. Carlos, gracias a la gente que me ha apoyado porque esto no es fácil, ni económicamente fácil, pero gracias a Dios siempre pone ángeles para cumplir esos sueños. ¿En la Lima también tendrán una actividad? En Lima vamos a tener este viernes 21 un zumbarrosa. Vamos a regalárselo a las personas, a dos mujeres que están luchando, que están pasando ese proceso de cáncer, no es fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo recaudado en persona se les entrega para que ellos puedan comprar sus medicamentos o de repente esas máquinas que son muy necesarias. Usted sabe que en Lima está pasando momentos difíciles y esa gente cuando se inunda no tiene para dónde agarrar.